El bloqueo se empezó a las 7 y media de la mañana. Usted me pregunta que a qué horas pensamos terminarlo. No se va a terminar, los compañeros lo dicen, hasta que veamos una solución. Hasta que vengan autoridades de Zapace, del municipio, alguien que responda a las peticiones de todo el pueblo. Porque son como unas 15 o 20 colonias de todo este lado que estamos necesitados de agua. Tanto de aquel lado de colonias como de este lado. Somos como unas 15 o 25 colonias que no tenemos agua. Entonces, a todos, esto no es ni un cuarto de una colonia. Pero usted sabe que todos tenemos necesidades de trabajo y todo eso. Entonces, no todos vienen. Pero, si no viene alguien a poner solución, probablemente a rato o mañana va a venir más gente. Va a venir más gente. Y este, porque no es posible que estemos de la gente y media y estos señores estén allá sentados en su escritorio sin hacer nada. Y nosotros aquí. Oiga, cuando ellos quieren el voto, cuando ellos quieren el voto, hasta pasan casa por casa, te saludan de mano, hasta te dan tu abrazo y todo eso. Pero ya no llegan al poder y se olvidan del pueblo. No es posible y no es correcto. ¿Sí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!